Es el PR en los controles, Diego Moreno Bendito brillo, bendita plata de la cadena Me miro bien placota, yendo a misión La eclona explota Y el efecto, la pura crema Truena la bocina, con la rola mamalona Como mi zona, si cumplo condena Bajo custodia, me viene valiendo Yo siempre quiero más Como vas a ver, es la vida de este locuaz Como quiero, tengo wax Que te da pa' atrás, no te echo pa' atrás Ahí están, los billetes, voy o vas Del barrio no me olvido De donde empezó el camino No sabe nada de ser un bandido En cada renglo lo que he vivido Caminando, cargando renglones Queriendo miles y millones Ustedes parecen gentiles ante esta vida locada Moreno, me dicen los municipales Pendiente, buscando carnada Voy haciendo business, tú no me mantienes Anda y diles que me la paso bien Grifo llenando papeles Puro perro parece perrera con los que me miran en la acera Los guachos me miran en la carretera Si viera que la pura crema Tengo la hierba de esas que crece en la sierra Sobornos y se merece De morrillo que la bandita los crece y trece al tirbandece Que cada quien quiere y tiene lo que merece Del barrio no me olvido De donde empezó el camino No sabe nada de ser un bandido En cada renglo lo que he vivido No sabe nada de ser un bandido